El cantante mexicano Alejandro Fernández denunció estafas en su nombre, esto porque le han llegado reportes de ventas fraudulentas de boletos de accesos Meet & Greet, Agencia Informativa de México. Están enviando boletos por dinero míos, vendiendo Meet & Greet míos que totalmente son falsos y pues lo único que les quiero decir es que en todas mis cuentas oficiales, en todas las redes oficiales que tengo, todas tienen una palomita para certificar y solamente en esas páginas es donde vamos a estar dando toda la información que se vaya a dar, presentaciones, boletos, venta de boletos, toda la información sobre mi carrera se va a estar dando en mis redes sociales, no hagan caso de ninguna otra página que les hable para pedir algo, yo jamás haría algo así, jamás utilizaría el cariño de ustedes para pedir dinero. Muchísimas gracias.